Aquí tenemos a mis amigos discutiendo como niños pequeños. ¡Saluda, Doromo! ¡Muy bien, primero, maricón! ¡Pero saluda, José! ¡Que me la chupe! ¡Eh, saludar, saludar! ¡Niños pequeños, saludar! ¡Mirad, mirad, 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 mirad Jardamontes! ¿Dónde, dónde? ¡Uno, dos, tres! ¡Oye, Pablo! ¿Qué es eso que se escuchó? ¡Un brillo! ¡No, tu móvil no! ¡Ah, no, mierda! ¡Adri, saluda! ¡Sailón! ¡Sí, tú, el gorrilla! ¡Mirad, el porro!